Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el Ejército Nacional en Arauca evitó que la guerrilla del ELN dinamitara el oleoducto bicentenario en el departamento de Arauca. Tres subversivos fueron capturados. El Ejército Nacional logró la captura de tres guerrilleros en el departamento de Arauca en momentos que pretendían atentar contra el oleoducto bicentenario en esta región del país. Nuestras tropas capturaron a tres terroristas en el acto como tal, decomisándole unos explosivos, un cilindro con explosivos, una motocicleta, cordón detonante y diferentes artefactos que utilizan para la ejecución de este hecho. El otro operativo del Ejército Nacional se realizó en Bocas del L, incautó una caleta con armamento de largo alcance y sus respectivas municiones. Un segundo evento se presentó en el corregimiento Bocas del L, donde incautamos un sinnúmero de material de las estructuras del ELN y delgado residual, consistente en los seis fusiles, armas que utilizan para atentar contra la población civil. Así mismo en el corregimiento Bocas del L tuvimos la incautación de artefactos explosivos, un depósito ilegal con siete artefactos explosivos y algunos artefactos explosivos cerca a una escuela de la parte rural. Esos son los elementos incautados y los eventos más importantes en las últimas 24 horas de las tropas de la decimotada brigada. Las tropas del Ejército Nacional de Arauca evitó que los guerrilleros dinamitaran el oleoducto bicentenario. No, no tuvimos afectación como tal, porque fue una alerta que la misma población nos informó. Nosotros activamente realizamos las operaciones de control sobre este oleoducto. Las tropas llegaron al punto, tuvieron un intercambio de disparos. En ese intercambio de disparos capturamos tres personas en el hecho. Una de esas personas fue herida en una de las extremidades, se le prestaron todos los primeros auxilios, fueron evacuados al municipio de Saravena. Estamos en la legalización de esas capturas porque ustedes entienden que eso requiere unos actos urgentes y requiere que la policía judicial que nos apoya pueda realizar esa legalización de las capturas. Los subversivos capturados pertenecen al Frente Domingo Lain Sáenz del ELN. ELN Frente Domingo Lain Sáenz son los que están dentro de la estructura como tal de la afectación al oleoducto bicentenario. En el kilómetro 197 más 400, nosotros inicialmente media hora antes tuvimos una alerta en el kilómetro 216. Allá encontramos tres artefactos explosivos. Luego de la alerta nos movilizamos las tropas vía pedestre hacia el kilómetro 197 más 400 y ahí fue donde se nos presentó el evento, el intercambio de disparos y las capturas de los tres terroristas del Frente Domingo Lain. Según el comandante de la brigada 18, en estos momentos se está realizando la respectiva judicialización. En este proceso estamos analizando porque eso requiere una legalización de las capturas. La policía judicial es la que nos informa realmente hasta que tenga todo el proceso como tal, un parte completo de toda la estructura como tal. De otro lado, en el corregimiento de Bocas del ELN, cerca de una escuela se encontró gran cantidad de explosivos. Teníamos la información de que los terroristas habían instalado cerca de esa escuela un depósito ilegal que les tenían para colocárselo a las tropas cuando hicieron los diferentes desplazamientos. La misma población informa y se hace la ubicación de ese depósito ilegal. No estaban instalados como tal porque los tenían en un depósito como en el punto. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la incautación de ese material y luego de que se nos presenten todos los protocolos, se saben que las condiciones meteorológicas no nos han permitido hacer la destrucción como tal y cuando ya nos presenten las condiciones meteorológicas podemos nosotros hacer la destrucción de los elementos. La ubicación de estos artefactos explosivos cerca a las escuelas se convierte en una violación a los derechos humanos. La ubicación de estos artefactos 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 Gracias.